Guerrero Zumbia Ayer me dijeron tus amigas Que andaba buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como un loco cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo Caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Grupo Guerrero Zumbia Me dijeron que andabas un poco triste Te pusiste a beber con un man por ahí te fuiste Ay baby me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Guerreros Zumbia Grupo Guerreros Zumbia Yo me fui a matar mi despacio En la lluvia, en la calle sin pecho Pensando por qué te fuiste mujer Que te enseñó que no vas a vivir Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella yo con una botella Me dejé enredar fácil, caí en las garras de ella Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.